¡Suscríbete! De un accidente que tuvo en Rafaela, el Escort se deterioró bastante, tuvo un golpe contra el paredón y se torció mucho. Y bueno, la idea era armar un gol para el año que viene y nos tuvimos que adelantar un poco con eso y armarlo para poder seguir compitiendo este año, si no no íbamos a quedar parados muchas fechas. ¿Y vas a seguir en la misma categoría este año? Sí, sí, seguimos en el 1800 con el gol y esperemos tener buenos resultados. La idea de cambiar a Gol ya la teníamos porque son los autos que están funcionando y esperemos poder ser protagonistas como veníamos siendo y poder estar peleando lo más adelante posible. Y vemos que tu auto sigue siendo de los colores negros, blanco y amarillo. ¿Por qué decidimos estos colores? Bueno, cuando se hizo el Escort se decidió por estos colores y nos gustó y es como que queríamos seguir con los colores y cambiamos el diseño. Bueno, me gusta, me gusta el negro y el amarillo, se luce entre medio de la montonera de los autos y bueno, por eso se decidió seguir con los mismos colores. Bien, ¿y cuándo sería la próxima fecha en la que te vas a presentar? La próxima fecha todavía no sé bien cuándo va a ser, pero lo que sí te puedo decir es que quedan cuatro fechas y vamos a estar en tres fechas, vamos a estar presentes seguramente. Bueno, Sequel, ¿algo más que quieras agregar? ¿Agradecer a alguien? No, agradecerle a todos los chicos que la verdad que han laburado muchísimo, hace menos de dos meses que estamos haciendo el auto y se trabajó muchísimo, hasta muy tarde de la noche, a la hora de la siesta, vienen todos mis amigos. Se laburó mucho, mi tío que es yendo viajando por un lado o para el otro para traer repuesto y la verdad que me pone muy contento porque tengo un grupo de amigos que la verdad que si no sería por ellos no estaríamos compitiendo. Bueno, Sequel, éxitos y adelante en lo que viene. Bueno, y también agradecerle a los sponsors, también apoyo muy grande y que si no sería por ellos también hoy no se podría estar compitiendo en el automovilismo que es una categoría muy cara.